Cenando en familia, como tiene que ser, muchos aficionados, bueno muchos, algunos me habéis escrito y me habéis dicho Espartaco, desde que eres un directivo de la Federación de Castilla-La Mancha ya no eres el mismo. Te falta ese toque de polémica, que yo no lo interpreto como polémica, de ser más incisivo que tampoco he sido incisivo nunca. Lo que pasa es que siempre me gusta decir la verdad, me gusta ser transparente y siempre en la Federación terminan estando los señoritos, los señoritos de traje puro y buenos vinos, nunca quieren estar gritando palomares y palomares. Y cuando sale alguien diciendo algo que no procede, pues lógicamente os lo digo y os lo cuento. Lola, ven ahí conmigo, ven aquí, ven aquí. Lola, ven, ven, ponme la barita mágica, ven aquí, todo lo malo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, tiene mucho sabor con mucha suavidad, o sea, mucho sabor habano, muchísimo, pero con mucha suavidad. La tiene a la oreja, la grande a Lola, cariño. Ahí mi Lola, qué guapa es, madre mía. ¿Cómo me cuidas? Es que no te cuido yo, ¿qué? Te cuido yo, ¿qué? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos que ir al notario. No tenéis que ir al notario. Pero no tenéis que ir al notario. pero que desde aquí quiero agradecerle su invitación que no he accedido ni voy a acceder por la sencilla razón de que no me identifico no me identifico en muchas cosas muchas cosas que os voy a explicar a lo viendo a tope no me acordaba perdón no no por la noche porque no lo veo entonces sí que tengo muchos amigos me mandan un corte me mandan alguna cosa ya sabéis cómo funciona esto de la colombicultura y bueno y siempre me decís oye espartaco no entres al trapo espartaco no tiene que entrar vamos a ver si aquí lo que quiero contaros lo que quiero explicar es que aquí no hay ningún trapo aquí lo que hay es que uno puede ir de listillo sin ser inteligente y uno puede ser inteligente de mostrar las cosas cuál es la diferencia porque la persona medianamente inteligente y efectiva demuestra las cosas las enseña y la persona que no es inteligente lo que hace es hablar mucho y demostrar nada o sea que como decimos aquí mucho ruido pero en las nueces donde estarán las nueces que quiero decir con esto mirad esto es como toda la vida tú puedes predicar pero hay dos formas de predicar uno puede predicar en el desierto que no sirve para nada que es lo que suelen hacer estos aficionados y otros predican con el ejemplo como es mi caso os he demostrado muchas cosas creo que no tengo que demostrar nada absolutamente nada habéis visto mis palomos mi forma de trabajar mis amigos mi familia mi gente o sea he abierto el alma cosa que ellos no abren bueno voy a empezar con el de las gambas el de las gambitas mira en la federación de gestión la mancha el que come gambas es porque se la merece porque sabes lo que hace hace una cosa que tú no haces que es trabajar de forma altruista no sé si sabrás lo que significa de forma altruista buscaron el diccionario que ya recladecito trabaja de forma altruista para todos los aficionados de castilla la mancha y no sólo de castilla la mancha sino de toda españa yo que afortunadamente tengo grandes no grandísimos amigos murcia de hecho esta semana mira por discreción te voy a decir ha venido un amigo no de murcia de la vega baja casi murciano no publica ninguna foto pero ha venido un gran amigo mío mi amigo mi buen amigo mi gran amigo pedro mompean ha venido a verme una persona que sí que tiene y un aficionado que sí que tiene las puertas abiertas pero no sólo de mi palomar sino de mi alma de mi corazón y de mi familia esa es la gran diferencia si tú no te hubieras buscado enemigos cosas que yo no hago germen amigos en mi vida pues podrías cazar en un coto tanto que te gusta el reclamo que ni en tus mejores sueños te lo podías imaginar y le puedes preguntar a tu amigo felipe que hace poco lo tuviste en el programa que te diga felipe donde he cazado yo el reclamo toda la vida el equipo de pájaros que yo tenía y los invitados que yo he traído siempre a mi coto un coto en el que yo solo te puedo decir tú que eres aficionado a la perdiz con reclamo pues yo podría 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 disfrutar que es un término que sé que nos gusta mucho aproximadamente de unos 150 a 180 lances durante los 45 días que dura la temporada de reclamo con un equipo de 12 pájaros excelentes te puedo decir que la finca en la que yo he cazado siempre reclamo ahí tienes que te lo puede confirmar tu amigo felipe una finca perteneciente al marquesado de torres de mendoza creo que no hace falta más explicaciones bueno referente al botánico botánico jardinero podador podadores podador aquí en la mancha el deportivo no es lo mismo de hace 50 años ahora pero no es el mismo palomo no se puede solo lo ves en las cosas y no es lo mismo el uso lo ha pensado demasiado bueno así es que no quiere decirlo con la voz para que no le cojan el corto este realmente creo que el que dice que hoy hoy en día el pica actual es el mismo que hace 50 años algún interés tiene en que el actual sea el mismo que el anterior entonces hay que mirar con lujo a quien lo dice buenas noches amigo Paco deseo que estés bien de salud porque de lo demás sé que estás bien por tu manera de pensar para que sepan todos tus oyentes y afiliados a tus comentarios y tus escritos tanto visuales como escritos tengo que decir lo que siempre te he dicho la colombicultura de hoy es bueno muy parecida a la que teníamos antes como colombicultura pero los palomos los palomos son los mismos morfológicamente que los que nuestros antecesores cruzaron para sacar el palomo moderno el palomo deportivo el palomo de hoy es el mismo de hace 60 años de aquellos señores como bautista santos juanes el fariner ramón fontelles que te lo pongo también te lo digo no sólo por ser el primer presidente siempre que también era un artífice de las líneas de palomos ramón peirach maxim baello todos los señores doy fe que los he escuchado y aprendido de ellos de que el palomo actual es el mismo de hace 60 años simplemente lo que ha cambiado es la mentalidad del colombicultor de hoy que no tiene profundidad y es está sumido en un alfabetismo total total porque el palomo deportivo de hoy si no fuéramos como hemos sido que hemos ido atrás aparte de que de que nos respetarían más las autoridades las autoridades nos respetarían también el apoyo general porque aquellos palomos sí que eran profundos trabajaban no les daban un picotazo a una paloma y se la encerraban en su palomar cosa que hoy hacen uso de eso pero en verdad es todo lo contrario por eso no me extraña que algún día tengamos un problema grave y que la colombicultura desaparezca para ver si como el ave fénix resurge como verdaderamente la vivimos y nos la alegaron pero sobre todo hago hincapié en que el palomo de hoy moderno es el mismo palomo antiguo el palomo que venía ante los cruces de esos señores que he nombrado estamos disfrutando todos que se entere bien la gente aquí no han habido cambios el palomo es el mismo el mismo palomo que hizo aquel cura digámoslo así porque era un cura que se llamaba yaudí con los cruces que luego más modernos hicieron como he dicho el señor santo juanes el señor ruden el señor maxim el señor peirach hasta el discurso ramón fontelles que fue un impulsor de eso el palomo no ha cambiado lo hemos cambiado nosotros por los sistemas que hacemos egoístas para recaudar dinero y llevar este deporte que es del pueblo a la ruina como lo tenemos hoy pues nada solo decirte eso porque en mi rabia interior como colombaire me siento defraudado porque lo que yo he hecho he intentado transmitir la verdad es que no encaja con esta gente bueno amigo Paco cuídate y un abrazo o no ha visto otra cosa no lo descartes no lo descartes eh que vivir en la mancha no te hace haber conocido otra cosa yo no quería ser yo no quería ser tan 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 claro joder si le da tan rápido a la gente es que comiendo dulces se ve otra cosa diferente es que cada uno tiene sus cosas o sea yo no he podido ver los palomitos de la roda pero esa persona tampoco ha podido ver las cosas no ha podido imposible porque preguntas por él y no lo conocen ni en su casa bueno eh que no me conoce nadie el señor este farmacéutico de Enguera Enrique Sanchis creo en el Mordari por cierto botánico eso de que no me conoce nadie te voy a poner aquí unas fotos de ese primero que has nombrado en el vídeo que es Enrique Sanchis Alventosa mi buen amigo mi buen amigo Enrique Sanchis el farmacéutico el boticario de Enguera que lo conozco hace nada más y nada menos que 38 años te enseño la foto para que la veas aquí con mi buen amigo Juan Seguilis mira sabéis que es lo peor que hay en esto mirad lo peor que ya no entro al trapo que os lo digo por activa y por pasiva sé que os gusta verme en esta actitud sé que os encanta verme cuando me cabreo pero si yo no estoy cabreado yo no estoy enfadado yo no me enfado con nadie yo únicamente digo la verdad sabéis que lo peor que puede haber en este mundo es la envidia la envidia es lo peor no estoy diciendo nada malo me estoy tomando un macalan estoy aquí rodeado de buenos aficionados a la colombicultura estoy disfrutando de vosotros pero os tengo que decir la verdad ser palomero aficionado piense como él o no me entienda o no me entienda para mí es un hermano porque cría palomas a partir de ahí luego ya viene la y cuando hablamos de o sea es que mi enemigo es la paloma no es tu rival mientras que a lo mejor estás con embreo con esas cosas pero enemigos aquí son enemigos nosotros somos colegas son colegas y tenemos que tratarnos como colegas y aprender unos de otros siempre aprendiendo que no puedas disfrutar de la colombicultura yo lo siento pero muchas veces no se disfruta de la colombicultura porque uno no sabe déjala 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 uno tú ven aquí conmigo Lola cariño uno no lo disfruta está aquí Lola que me está mira mi prima Lola mira como me quiere mis castañas que sabe que me encantan gracias cariño mío ha 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 ha